¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro. Leymotiv desde Génesis 28, 10 al 22a. Vio que ángeles subían y bajaban. En aquellos días, Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Haram. Abraham acertó a llegar a un lugar. Como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, una escalinata plantada en tierra. Tocaba con el extremo del cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre y Dios de Isaac. La tierra en la que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob del sueño y dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y añadió aterrorizado, Qué terrible es este lugar. Es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Queridos hermanos, esta es la fuerza de Dios que se manifiesta y que se da a conocer. Aquí entonces es un encuentro personal y fuerte de Jacob con el Señor. Y desde aquí entonces él también tomará una determinación en su vida, en este camino, en este trabajo de espiritualidad. Y todos nosotros estamos llamados hoy también a hacer este mismo camino. Pero después, lo más importante es que Jacob descubre y dice, Esta sí que es la casa de Dios, Bet El, Bet Bait, en hebreo que significa justamente casa. El, Elohim, entonces el nombre de Dios. Esto sí que es el lugar, este es el lugar donde habita Dios. Qué lindo es descubrir entonces, cada uno de nosotros descubramos ese lugar donde habita Dios. Y desde ahí entonces nosotros, aquí dice aterrorizado, es decir, es el temor de Dios. Pero el temor de Dios de una forma muy buena, muy maravillosa, porque es la sabiduría de Dios que me hace entender que nosotros somos limitados y que al descubrir a Dios nos encontramos en nuestras limitaciones. Y sabemos que Dios verdaderamente es ñandillara, nuestro dueño. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.